Los Estados Unidos es el mejor país del mundo. Primero, los Estados Unidos es la tierra de las oportunidades. Se puede ser lo que quiera. Tenemos las mejores escuelas del mundo, por ejemplo, Harvard y MIT. Se puede ser rico y famoso. Se puede ganar un millón de dólares si trabaja duro. Segundo, América es hermosa. Tenemos majestuosas montañas de color marado y los cielos especiosos. Finalmente, en los Estados Unidos, usted es libre. Se puede soñar tan grande como quiera y se puede tocar las estrellas.